hola buenos días a todos bienvenidos a una nueva sesión de móviles internet y nada la parte de hoy os voy a contar un poco un programa vamos a seguir con un tema de edición de fotos que yo creo que me parece bastante interesante y vamos a ver photoshop no vamos a ver muy a grandes lo vamos a ver más bien muy a grandes rasgos vale vamos a ver efectos predeterminados cómo se ajustan niveles brillos y demás y nada os voy a enseñar cómo se podría quitar una persona una foto poco a poco y nada espero que os guste así que nada lo primero que vamos a hacer va a ser abrir photoshop es esta aplicación vale igual se ve así son labres lo primero que vamos a hacer es vamos a descargarnos una foto por ejemplo una foto con exceso de luz vale entonces por ejemplo esta que se ve muy claramente botón derecho guardar imagen y yo la voy a guardar en el escritorio vale y ya la tenemos entonces me vuelvo a photoshop y le voy a dar aquí arriba donde pone archivo abrir y cogemos la imagen y le damos a abrir aquí le damos a ok y ya está vale bueno es muy pequeñita la foto pero bueno se va a ver pixelada pero no pasa nada con la zeta veis que no sale un más y pulsando en el ratón se hace más grande y con la zeta y alt no sale el menos y pulsando en el botón izquierdo del ratón nos hace menos vale entonces aquí lo que vamos a hacer es encima de aquí veis que ésta está bloqueada vale para desbloquear simplemente le damos al candadito y ya está y si queremos bloquear le volvemos a poner el candadito yo lo que suelo hacer es le doy aquí botón derecho duplicar capa vale y ésta sí que pulso en el candadito y la desbloqueo entonces lo que hagamos en ésta si nos equivocamos siempre tenemos ésta que es la original y no la vamos a tocar vale que vamos a ver vamos a ver unas cosas muy muy sencillitas vale aquí veis que tenemos propiedades ajustes y estilos vale pues nos vamos a ir a ajustes vale y aquí tenemos un montón de ajustes os voy a ir contando vamos a ver cuatro botoncitos y luego con otra foto vamos a utilizar ésta que se llama tampón de clonar y es para clonar o quitar partes de una foto vale lo vamos a hacer con una foto muy muy fácil para tampoco que os volváis locos con la aplicación que es compleja pero vale veis que aquí tenemos el solecito nos lo pone arriba brillo y contraste niveles curvas exposición intensidad tono y saturación equilibrio de color blanco y negro filtros de fotografía mezclador de canales vale y aquí no vamos a entrar mucho más vamos a ver eh contraste niveles curvas curvas sería para los blancos los negros niveles igual la exposición que tiene la foto el brillo y vamos a ver la la galería la galería la galería de filtros que tenemos vale pues nada lo primero tenemos brillo y contraste y se nos abre aquí brillo y contraste veis que se nos ha puesto aquí una capa entonces si yo bajo aquí como veis el brillo baja y el contraste igual como podemos solucionarlo de esta foto obviamente no es de la mejor calidad del mundo vale pero podemos bajarle un poco el brillo vale y subirle un poco el contraste que más podemos hacer niveles no sale esto aquí tenemos los blancos que si lo muevo para acá nos sube vale aquí como los medios tonos los grises que veis que ya la foto va recuperando un poco se va quitando un poco el brillo entonces quizá podemos dejarlo aquí algo así vale tampoco ya os digo no se ve mucho en esta foto porque no es de la mejor calidad y que más podemos tocar la exposición podemos tocarla así un poquito tono y saturación podemos bajarle un poco los rojos la saturación y por ejemplo le bajamos un poco esto si por ejemplo yo quito esto aquí tenemos la foto original y aquí tenemos la otra como veis al final teníamos un foco de luz muy grande pues poco a poco se ha ido corrigiendo un poco esta foto es muy compleja de de hacer vale pero simplemente que sepáis que podemos tocar todos estos niveles también tenemos el equilibrio de color podemos bajarle subirle vale siempre podemos si queremos brillo y contraste vamos a ajustarlo un poco otra vez si nos hemos equivocado vale bueno esta es muy compleja entonces vamos a buscar una foto un poco más sencilla para que veáis el cambio mejor mejor vale por ejemplo esta vale a ver si esta podemos no guardar imagen como vale y en el escritorio nos volvemos a photoshop yo aquí la descarto y le digo que no quiero guardar archivo abrir y aquí tenemos la otra imagen la pulsamos y le damos a abrir ok y esta foto tiene mejor calidad podemos igual duplicar capa ok y ya no sale así entonces ahora aquí si que podemos ajustar un poco el brillo y contraste si bajamos el brillo como veis ya se va viendo solo con bajar un poco el brillo se va viendo un poco lo que tenemos después vale por ejemplo podemos hacer eso luego que más tenemos los niveles pues yo puedo subir aquí la oscureceríamos aquí le sacamos claridad y aquí lo que podemos hacer es dejarlo así tal cual está la verdad que no exposición si la bajamos o la subimos vale entonces lo que vamos a hacer es dejarlo como así aquí nos conserva las sombras y aquí tenemos un poco más de luz aquí no lo tocaría vale tono y saturación pues en luminosidad podemos subirla que se nos pone blanca la podemos poner ahí incluso con esto nos valdría vale como veis mira como era la foto no se veía prácticamente a las personas y ahora mira tenemos el foco de luz aquí mirad vamos tenemos todo el foco de luz aquí aquí se ve un poco más pero las sombras las seguimos teniendo aquí aquí tenemos nuestro reflejo de sombras y aquí tenemos nuestra luz vale dentro que cabe hemos recuperado algo como veis bueno esta la quitaría vale hasta tenemos aquí esas partes que aquí prácticamente ni se aprecian vale hemos recuperado un poquillo la foto quería ver estas estas cosillas vale no quiero entrar en mucho más detalle porque es el que os vais a a volver loco que también que podemos hacer en blanco y negro que obviamente se nos pierde pero podríamos poner la foto en blanco y negro vale no lo vamos a usar y ahora lo que vamos a ver es filtro de fotografía vale entonces yo voy a borrar esto y aquí en ajustes tenemos filtros de fotografía vale tenemos aquí un color y aquí tenemos varios filtros ves va cambiando ahí el tono es el azul masa anaranjada en sepia tenemos como un montón de filtros vale que nosotros podemos podemos utilizar que más tenemos esto lo podemos quitar si nos vamos a filtro a la imagen bueno está en rgb si a ver si lo encuentro a ver si lo encontramos vale si esto lo quito que me he equivocado yo jajaja y me voy aquí galería de filtros vale esto es lo que quería que vierais tenemos tenemos los artísticos que como veis pues nos cambia la foto como si fuera un dibujo vale que esto simplemente el que nos guste lo ponemos y ya está luego tenemos bosquejar obviamente aquí en este tipo de fotos se pierde aquí tenemos esta otro tipo aquí tenemos este pues si nos gusta alguno tipo azulejo granulado o trazos con pincel por ejemplo vale tenemos todos este tipo de filtro imaginaros nos gusta le daríamos ok y automáticamente la foto original es así y esta cambia vale eso sería simplemente donde pone filtro con la capa seleccionada galería de filtros vale ahora lo que vamos a hacer es voy a descargarme una foto por ejemplo esta cojo esta porque es muy sencillita vale guardar imagen como y la guardo y vamos a ver la otra herramienta que os he dicho entonces de aquí simplemente vamos a cerrar y aquí vamos a decir archivo abrir vamos a coger la foto esta vale ok vale voy a descargar otra porque esa esta porque la otra es muy pequeñita vale y me voy a volver aquí le digo borrar archivo abrir y creo que era esta ok no a ver y esta que le pasa vale son las dos pequeñas vamos a buscar una más grande a ver a ver si encontramos algo más grande a ver vale vamos a ver si tenemos esta o alguna que se vea a ver a ver si esta es que si son tan pequeñitas al final no vale 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 y nos vamos a ir a esta herramienta que se llama tampón de clonar que podemos hacer con esta herramienta que podemos hacer con esta herramienta si yo pulso alt y pulso aquí mirad simplemente con un clic veis me va dibujando veis que está aquí el puntero y me va dibujando obviamente aquí no va a entrar vale se nos van a sonar con los dos pero mira que sencillito bueno ahí veis que se elimina el otro porque me está cogiendo otra parte pero por ejemplo si yo sigo pintando lo que va a hacer es si ya la pulso alta aquí y voy pintando me va a ir desapareciendo el otro tengo que estar pulsando todo el rato porque si no me coge las partes que había debajo pero como veis también nos permite ahora por aquí podemos poner esta para que se suavice un poco nos va a permitir también quitar el vamos a hacerlo deprisa obviamente esto ahora lo hacemos mejor vale pero nos permite tanto ponerlo como quitarlo vale hemos hecho control al z es como edición rehacer vale que nos va apareciendo todo lo que hemos hecho vale entonces vamos a borrar esta ves para que no nos pase esto por esto siempre por eso siempre digo que hay que duplicar capas porque podríamos volver a la original vale vale aquí voy a botón derecho duplicar capas fondo copia ya está vale como veis podemos conseguir que nos dibuje el globo y también podemos ir haciéndolo poco a poco podemos ir haciendo ahora podemos coger esta parte por ejemplo aquí por ejemplo aquí nos va a ir haciendo las nubes estas vamos cogiendo partes y podemos ir consiguiendo que el globo que el globo desaparezca de la foto hola por aquí me he equivocado vamos a pulsar el azulito para que se vaya fusionando con el otro una parte más oscura una parte más clarita y como veis nos va desapareciendo aquí pulso alt por ejemplo y podemos ampliar esta nube aquí alt amplio esta y ahora me puedo poner por aquí y nos desaparece esa parte por ejemplo que más podemos yo puedo decir quiero coger esta parte y como veis ahora aquí obviamente tendría que meter un poquito de claro ahora por aquí tenemos estos azules y entonces sería ir pasando muchas veces para que vaya dando la forma por ejemplo aquí tenemos más nubes si yo voy subiendo me va clonando por donde sale el punterito, yo aquí le digo que quiero esto, aquí esto, aquí podemos coger un poco el azul, aquí tenemos más nubes, podemos ir cogiendo las nubes para que quede un poquito más. Parecido a la realidad, veis, y vamos consiguiendo que nos desaparezca, obviamente se van quedando cositas rojas, por aquí me he equivocado, pues le vamos a meter un poco esto, por aquí tenemos otro tono de azul, pues le vamos dando, y como veis nos ha desaparecido totalmente el globo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Pues por ejemplo, podemos meter más azul, aquí que no se note tanto, podemos coger este tipo de azul, ir dándole, aquí podemos meter un poquito de blanco para que difumine, podemos poner incluso unas nubecillas por aquí, veis, no ha quedado 100%, pero por ejemplo, aquí digo, venga, prefiero que me mezcle el azul, aquí digo, venga, que me ponga un poquito de esto para que se vaya, y nos ha desaparecido el globo completamente, mirad cómo era la imagen anterior, y mirad cómo la tenemos la de ahora, que por ejemplo aquí vemos que el azul se nota mucho, o sea, a lo mejor podemos jugar, voy a ir metiendo un poquito de nubes, para por aquí, que por ejemplo eso ha quedado un poco feo, pues duplicamos lo de arriba, y aquí a lo mejor digo, venga, quitamos esta parte, y aquí lo podemos hacer así, por ejemplo, y como veis ha desaparecido completamente el globo, que no nos cuadra esto, pues aquí le decimos, venga, no quiero nubes, quiero todo azul, y aquí también es azul, perdonad, pues podemos ponerlo más azulito para que se parezca más a la realidad, es simplemente pulsar alt y ir modificando las fotos, vale, si queremos guardarla, porque nos guste, archivo, guardar como, vale, y la podemos guardar como Photoshop, que la podemos editar, o directamente como JPG, que sería nuestra foto, vale, así que nada, espero que os haya gustado, cualquier duda de verdad me decir, esto quería que lo conocierais un poco, tampoco vamos a entrar en más, el próximo día igual empezamos la clase para quitar a una persona de una foto, e iremos viendo diversas cosas nuevas, que nos quedan un montón de cosas por ver, así que nada, espero que tengáis buena tarde y un abrazo para todos, adiós.